Este es un E-Actro 600 de Daimler Truck en ruta. Es el primer modelo de camión eléctrico con una autonomía prevista de 500 kilómetros. Steve Eggman está probando el vehículo para una de las mayores empresas de reciclaje de Europa, Remondis. En el parque vehicular se recarga el camión durante la noche. Tarda de 6 a 8 horas. El grupo ya dispone de 250 camiones eléctricos. Este es el de mayor autonomía. ¿Pero aguantará realmente los 500 kilómetros de distancia prometidos? Mercedes Daimler no mintió acerca de la autonomía. En carretera llegaríamos a los 500 kilómetros sin problema. Los camiones llevan electricidad verde y son casi neutros en emisiones de CO2. Pero para el camionero lo principal es poder cargar la batería en ruta para poder regresar. Una carga extremadamente rápida solo es posible con corriente de alto voltaje y con estos megacargadores. En 30 minutos se pasa del 20 al 80% de batería, pero hay muy pocos. Necesitamos tener una gran red pública de recarga. Los fabricantes de vehículos están preparados. Se fabrican ya muchos vehículos, incluso en serie. Pero la red de recarga pública no crece lo suficientemente rápido y nos queda mucho por hacer. Estamos en la sede de Daimler Truck, en el sur de Alemania. El mayor fabricante mundial de vehículos comerciales tiene aquí una pista de pruebas. Cientos de expertos han desarrollado el camión durante ocho años. Entre ellos, Michael Gold. Vamos a hacer una frenada brusca. Agárrense. Este camión cuesta unos 250.000 euros. Un precio que supera, en más de 100.000 euros, el de un camión diésel equivalente. El fabricante espera que la producción en serie abarate los modelos. La velocidad máxima autorizada es de 80 kilómetros por hora. Lleva radares en todas partes para determinar las distancias y cámaras en los retrovisores digitales. Y tres paquetes de baterías con un peso total de 4,5 toneladas y una potencia máxima de 600 kilovatios. Otros fabricantes también se están sumando a la tendencia de los camiones silenciosos. El holandés DAF logra una autonomía de casi 500 kilómetros. El camión eléctrico sueco de Scania alcanza los 350 kilómetros y el de MAN los 400. Saldrá al mercado en 2025. Remondis lleva mucho tiempo utilizando camiones eléctricos. Una práctica que ya le sale rentable a la empresa. Cuento con electricidad barata en el parque de vehículos y no pago peajes. Así que ya son dos ventajas frente al diésel. Y si recorro distancias largas ya compensa. Alemania retiró a principios de 2024 las subvenciones a la compra de camiones eléctricos. Pero poco antes duplicó el peaje en autopista para camiones diésel, para fomentar el cambio de sistema. Los transportistas alemanes están molestos. Sienten que la política les ata las manos. De nuevo al volante para Steve los conductores de estos vehículos deben aprender a gestionar la energía. Es un poco distinto a lo que aprendimos en la autoescuela. Para frenar solo uso el freno de mano. Ahora que viene una cuesta, acelero sin necesidad de mover los pies del suelo. Y si voy demasiado rápido, cambio el modo de recuperación. Cuesta abajo. La carga de la batería aumenta del 82 al 83 por ciento. Para que también aumenten las ventas en Alemania, deberían reintroducirse incentivos, según el sector. Pero al final la autonomía es el factor decisivo. La línea de meta de los fabricantes tiene que estar a mucho más de 500 kilómetros de distancia.